...tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Bueno, muchísimas gracias señor Presidente. Voy a hacer el informe correspondiente al dictamen de minoría del bloque del Frente para la Victoria. Y como efectivamente ha habido un largo trecho de discusión y muchos de estos puntos en las comisiones los hemos hablado, voy a tratar de ser por un lado sucinto y por el otro lado también dejarle después al diputado Díaz Roy para que se playe en detalle, no durante esta exposición, sino en la correspondiente al bloque, que podría ser sucesiva esta como hizo recién el bloque de mayoría, para que se playe sobre las cuestiones. Simplemente quería plantear eso porque el proyecto previsional es muy complejo y el diputado Díaz Roy trabajó incansablemente y llegó a una formulación que me parece que es esclarecedora. Ahora, sobre el proyecto en cuestión, lo que debemos decir desde el Frente para la Victoria es que las intenciones son buenas. Incluso los nombres son, si bien rimbombantes, correspondientes a estas buenas intenciones. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de una emergencia, voy a argumentar que no hay tal emergencia y en segundo lugar de una reparación y voy a argumentar que se trata de una reparación dudosa y con algunos elementos que pueden convertirla en algo que rompa, no que repare. Partiendo siempre la base y lo quiero dejar en claro porque es la vocación de nuestro bloque, que efectivamente hay que cumplir con los derechos de los jubilados y que no se necesita tal reparación ni tal emergencia porque la verdad si un gobierno ha hecho lo que no se había hecho históricamente por el sector de los trabajadores pasivos, ha sido el gobierno del que formé parte y el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo con total tranquilidad en términos de que claramente cuando asume Néstor Kirchner después de la crisis de 2001 había una crisis que abarcaba todos los aspectos de la vida institucional, social, política del país, pero la previsional era una enorme crisis. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los argentinos y argentinas que tenían la edad correspondiente a la jubilación no lo habían hecho, no se habían podido jubilar y estaban tirados en la banquina. Porque era eso producto de las decisiones que tomaron gobiernos neoliberales que fueron destruyendo paulatinamente el sistema previsional argentino y particularmente de su privatización con las AFJP que terminó en un verdadero desastre. Había prácticamente un 70% de adultos mayores que estaban en condiciones de jubilarse y no lo habían podido hacer y parecía la cuadratura del círculo resolver esta cuestión desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista político. Y sin embargo terminamos el gobierno con el 98% de los adultos mayores en condiciones de jubilarse cobrando jubilación. Eso es algo que era impensable en 2003 y es una de las realidades que forman parte del resultado de 12 años y medio de políticas económicas en favor de la mayoría de las autoridades populares. Eso por un lado de forma tal que no tenemos ningún problema de hablar de la cuestión de los jubilados y seguir mejorando la condición de los jubilados, ya sean los que cobran la mínima, ya sean los que tenían reclamos pendientes en la justicia. A punto tal que lo que hicimos concretamente, no desde el discurso y no desde las promesas, es precisamente ir pagando a medida que salían las sentencias, ir pagándolas completas, sin descuentos, ir pagándolas con condiciones favorables para quienes tenían este derecho. Eso no es una entelequia ni una vocación de deseo, sino que es precisamente lo que reflejan los datos del pago de sentencia. El último año se pagaron 50.000 sentencias y hay 500.000 actuales jubilados que están cobrando hoy con el resultado de las sentencias que obtuvieron en las instancias correspondientes. Así que la verdad pienso, para empezar, que el sistema previsional entraría, si hablamos a las claras y sin tratar de hacer de este tema otro tema más de campaña, una de esas cosas que hay que conservar como está. Y en todo caso mejorar. Todo está sujeto y es susceptible de mejora. Por ejemplo, se puede acelerar si el gobierno de Macri quiere el pago a los jubilados que tengan derecho por haber obtenido una sentencia, incluso se puede acelerar para que obtengan más rápidamente las sentencias. El problema acá es que no se necesita ley y lo va a explicar precisamente Diarroi. O sea que esto no es una emergencia, no es una reparación y para los puntos centrales ni siquiera necesitaba una ley. Por eso digo que hay en esto, y tenemos que ser hoy, pero también en el recinto muy cuidadosos, un hecho que para mí es grave. Bajo la idea de que esto viene a reparar la situación de los jubilados, se ha generado una enorme expectativa que se vuelve en la calle y que es responsabilidad del Poder Ejecutivo para los 6,7 millones de jubilados que hoy cobran, de que en base a esta ley van a tener una mejora. Y eso es claramente mentira. No es así bajo ninguna hipótesis. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha presentado la cuestión como una mejora para todos los jubilados que no está aquí. En todo caso, lo sería para el número de jubilados que tienen derecho a un reajuste, ya sea del haber, ya sea a través de un retroactivo de su situación anterior. ¿Y qué problema hay acá? Y quiero llamar la atención sobre lo que dijo el diputado Daer y lo que también hemos charlado tantas veces con los demás bloques y particularmente con la espina, que es que de la misma manera que en el tema de los buitres no proveyeron la información necesaria, en este caso, y quiero decir de manera escandalosa, porque hablamos 30 veces con todos los funcionarios, no nos trajeron el número oficial. Es decir, que estamos los diputados discutiendo una ley que no sabemos a cuántas personas afecta, porque no lo sabemos. Los únicos especialistas que vinieron a hablar, los únicos especialistas incluso traídos por el oficialismo, dijeron que ese número de 2 millones y medio de jubilados era falso. Había bajado más o menos 1.900.000. O a lo sumo 2 millones, perdimos 400.000 del anuncio oficial en el camino. Y además, tampoco trajeron los números, efectivamente trajeron unos criterios con los cuales habían hecho unos cómputos que ocultaron, que ocultaron. Es decir, que hoy estamos discutiendo sobre un volumen de beneficiario que los responsables de ANSES no pudieron decir cuántos eran. Con lo cual, a los 6.700.000 no beneficia seguro. A qué universo beneficia, a 2 millones, a 2 millones y medio. O como dijeron especialistas que pasaron por la ANSES, que no son del Frente para la Victoria, que fueron traídos incluso por otros bloques, esto afectará a 700.000 jubilados en total, incluyendo con lo de la sentencia. Estamos entre un número y otro y no lo sabemos, porque no corrieron el cálculo. Y si lo corrieron, peor, porque dijeron que lo corrieron, nos ocultaron el número. Quiere decir que hoy no podemos saber si esto que están proponiendo, por un lado, si esto afecta a 2 millones o afecta a 700.000 jubilados, y tampoco podemos saber si va a ser sostenible. Y acá hay un tema central. Señores diputados, ¿cómo vamos a votar un proyecto que no tiene ninguna previsión presupuestaria? Y ahí viene la trampa, porque el primer problema es ese. Dicen que es para todos, dijeron en la propaganda al principio que era para todos, es para una cantidad menor, después no dicen cuál es esa cantidad, de nuevo propaganda, diciendo 2 millones y medio, y estamos generando una expectativa falsa. Pero entonces uno se pregunta, ¿para qué? Y bueno, acá viene la cuestión, que esta no es una ley, lo dijo Daer, lo sabemos todos, son 5 leyes. Pero las otras leyes se presentan como otros tantos parches para generar recursos, para pagarles el número indeterminado, un monto indeterminado de pesos. O sea que si no alcanza, se va a recurrir a tal cosa, y si no alcanza, se van a vender las acciones, y si no alcanza el blanqueo. Y acá empieza una gran duda de que este proyecto, y no creo que haya ocurrido con ningún otro proyecto, excepto buitres, no sabemos cuánto cuesta. No sabemos cuánto cuesta. Y entonces nos dicen, empecemos a vender joyas, empecemos a abrir el fondo de garantía y vendámoslo, para pagar ese número, que a veces quieren presentar como grande, para explicar que se van a vender activos que hacen a la sustentabilidad del sistema, y a veces hacen como pequeños, para decir, nadie se preocupe por la sostenibilidad. Y me refiero al stock y al flujo. No sabemos cuánto cuesta el primer salto de reconocer todo lo retroactivo, no sabemos cuánto cuesta el segundo salto permanente de pagar las jubilaciones reajustadas. Y nos podrían haber traído un número. Y lo digo con mucha seriedad, porque dimos toda la discusión con mucha seriedad, como bien dijo el diputado Daer, como bien dijo La Espina, la dimos con seriedad. Nos presentamos, discutimos, debatimos y pedimos información. La información nunca vino. Los que están votando, están votando a ciegas. No saben si esto implica liquidar el sistema de reparto, porque podría ser un monto sideral para pagar en adelante, con lo cual no va a alcanzar, ni para los que van a cobrar, ni para los que tenían ya la jubilación asegurada. Pero no lo sabemos, sinceramente, no quiero ponerme petardista, pero no lo sabemos. Y voluntariamente, explícitamente, el oficialismo no trajo un número. Y lo tiene, porque confesaron los funcionarios que lo tenían. Que tienen la cantidad, que saben cuánto es para cada uno, se lo pedimos, no lo trajeron. Lo pidió el Presidente de la Comisión, lo pidió el Bloque Oficialista, cambiemos lo pidió, y no lo trajeron. Nos quieren hacer votar a ciegas, para con una ley que no sabemos cuánto cuesta, justifiquemos la venta de cosas que no sabemos a cuánto la van a vender. Entonces, acá hay un problema de base. Y después vienen las 5 leyes. La ley de los jubilados, del pago a los jubilados, con la que digo y reafirmo, coincidimos porque lo hicimos, lo quieren hacer más rápido, también coincidimos. ¿Cuánto sale? No lo sabemos, no lo muestra. Porque si son 2 millones de jubilados que tienen que cobrar más, hay 2 posibilidades, porque además el proyecto lo dice, lo va a marcar Díaz Roy, lo manda a tribunales, lo manda a litigar o a homologar acuerdos. Es decir, que hoy no sabemos nada, no sabemos si la litigiosidad va a ser mayor, como bien decía Daer, hay que restringirla, hay que limitarla, hay que controlarla, y no está previsto en el proyecto. El primer proyecto que mandó el Ejecutivo de estas 5 leyes, y lo quiero marcar para que esté muy claro, requiere, habla de la venta de las acciones del FGS, coincido con Daer. Lo que han puesto hoy en el acuerdo o en el preacuerdo, porque me dicen los diputados de bloques opositores que todavía está en discusión y lo celebro, porque cómo está lo que presentó el gobierno de Macri, fue que se podían vender todas las acciones, sin explicación. Se le puso un límite del 7% que el monto de las acciones no puede representar menos, o sea, un piso del 7% del fondo. Yo le digo a los diputados que trabajaron en esa dirección, eso no sirve, votamos esta ley, mañana venden las acciones de Siderar, mañana venden las acciones de Telecom, se la venden al señor Paolo Roca, se la venden al señor David Martínez, mañana venden las acciones de Clarín, mañana venden, por qué no, papel prensa. Entonces, lo que yo quiero decir es que con ese 7% no tenemos nada, no es operativo. Por otro lado, se podría bajar las participaciones sin vender todo el paquete para que no haya directores en ninguna empresa. Sabemos que acá hay una diferencia ideológica con el oficialismo, pero dudamos que esa posición ideológica de que no tiene que haber directores estatales en las empresas, la compartan los bloques opositores también, porque es una cuestión conceptual. Entonces, con esta redacción le permite, y ojo, el tema de la OPA, ya es más técnico, solo vender, habiendo OPA, tampoco sirve. Si se quiere limitar que no se puedan vender las acciones, limítese, prohíbase, póngase dos cláusulas de emergencia, en casos muy extremos, y ya lo tenemos asegurado. Pero no estamos arriesgando que un administrador, que según el propio oficialismo, querían que fuera un administrador que manejara como mesas de dinero privadas, porque lo decía el propio, creo que Quintana, fue, bueno, pero así nadie va a agarrar este cargo porque no puede vender todos los activos. Claro, si son activos de todos los jubilados, ¿cómo lo va a poder vender a sola firma un administrador? Entonces, acá es serio, no se pueden vender las acciones del FGS, eso es lo que pedimos, creo que estamos todos de acuerdo, lo queremos limitar a casos extremos, trabajemos y sigamos trabajando para que esté limitado a casos extremos. Otra cuestión con respecto a la forma en la que una reparación puede ser, en vez de una reparación, una destrucción. Esta idea de hacer una pensión para la vejez. Nosotros rechazamos, pero de una manera categórica, hacer jubilado de primera y jubilado de segunda. Y no lo digo de una forma chicanera, lo digo claramente. Hasta ahora, nosotros qué problema teníamos. Teníamos un sistema jubilatorio que no podía incluir a todos aquellos que cobraban en negro, por ejemplo, porque no tenían los aportes. O a las amas de casa, porque no aportan, porque no tienen, trabajan, lo que quiero decir es trabajan, pero no han hecho los aportes, porque no los podían hacer. A mí me parece que había una ideología en algún momento de culpar al laburante que no hizo los aportes de no haberlo hecho y decirle, entonces, te jodés, te quedás sin una jubilación. O si te jubilás, cobras menos. Pero nosotros creemos que el jubilado es un laburante, un trabajador pasivo. Y si no pudo hacer los aportes, ahí aparece el Estado. Y le dice, te voy a dar una forma en la que puedas hacer los aportes. No le saquemos el estatus de jubilado, no convirtamos a algunos adultos mayores en no jubilados por medio de una pensión. Al principio era peor, porque para las mujeres había 5 años más. No voy a poner el dedo en la llaga, entiendo que lo han retirado, pero lo retiraron mal. También en un intento de mejorarlo, abrieron la moratoria solamente para las mujeres de 60 a 65. Así que ahora hay como 3 categorías. Lo que proponemos nosotros es que se abra la moratoria para todos, como estaba, por el tiempo que quieran. ¿Por qué? Si este es uno de los planes, que todos estamos de acuerdo, que anduvo bien, ¿para qué vamos a inventar la pólvora, ponerle un nombre distinto y quitarle plata y derechos a la gente? ¿Están votando algo que le quita plata y derechos a los futuros jubilados que no pudieron hacer los aportes? No lo hagamos, es un error. ¿Quieren ponerle otro nombre a esto para decir que lo hizo otro? Háganlo, pero no les saquen los derechos a los jubilados, lo queremos discutir en el recinto. Otra cuestión, que está, yo decía, la primera vez contrabandeada en el proyecto, porque se presenta como un proyecto de pago a los jubilados que perjudica a los jubilados en la versión original mucho con el tema de las quitas para las sentencias firmes, entiendo que eso está en vías de modificación, porque además nos iba a abrir un frente de litigiosidad segura. Los abogados ya le estaban diciendo, cobrá una y litigá por la otra, no cobré ninguna. O sea que eso no tenía lógica jurídica. Entiendo que se ha cambiado, pero para los que están en curso de obtener una sentencia, siguen cuestiones de descuento, nosotros no estamos de acuerdo, pero además sobre eso había aparecido una reforma impositiva. Lo quiero decir con todas las letras, una reforma impositiva es un tema tan complejo, es un tema con tantas interacciones, que no se puede meter de contrabando y por abajo en un proyecto, como si fuera un premio para tal, una mejora para tal, y estoy refiriéndome a los impuestos de bienes personales, ganancia mínima presunta y el impuesto a la renta financiera. Lo vengo a recalcar, de nuevo, con la intención de seguir hablándolo, sobre todo con bloques que presentaron proyectos de grabar la renta financiera bajo la forma de cobrarle 10% a la venta, al pago de dividendos. Eso es lo que se llama renta financiera. También a las transferencias de acciones, eso se llama renta financiera. Hay otros que quieren grabar la renta financiera poniéndole impuesto a los plazos fijos, es discutible, nosotros no estamos de acuerdo, un ahorrista de plazo fijo lo queremos incentivar. Son discusiones largas, complejas, pero ahora qué hacen, lo borran de un plumazo. Bienes personales, un esquema de reducción que era reducción y extinción. Bueno, están sacando el impuesto a los bienes personales, uno de los pocos impuestos que todo el mundo de esta sala, los tributaristas, pero cualquiera, entiende que es un impuesto progresivo. Tanto, tanto se dice, basta de cobrarle a los pobres el IVA, y cuando hay un impuesto que solo pagan los ricos, se lo reduce y se lo extingue. Pongámonos de acuerdo, o gobernamos para la mayoría, o gobernamos para unos poquitos que blanquean o no blanquean, pero pueden declarar bienes personales. Lo mismo con el impuesto a los dividendos. Ahora apareció, nadie explica por qué, ni para qué, como si fuera una cuestión de suyo. Pero digo, si quieren hacer una reforma impositiva, vamos a discutir una reforma impositiva. Pero si la reforma impositiva se va a hacer sacando los impuestos progresivos y dejando lo demás, la verdad es que me parece que no corresponde, que deberíamos darnos otra discusión. No hace falta de más, no hace falta. Y ahora, entonces, con la forma en la que está previsto mejorarle la condición a los jubilados que tienen, que no sabemos cuántos son, pero sabemos que tienen reclamos. Bueno, nosotros tenemos otra propuesta, es más sencilla, la va a exponer Díaz Roy, sencillamente es a los que tienen sentencia pagarles sin descuento, a los que no tienen sentencia todavía, que no apele, darle instrucciones que no apele para que sea más rápido, y a lo demás, recalcularle la haber a los que están mal calculados, pero lo va a decir el compañero Díaz Roy muy claramente, si hay 2 millones de personas que tienen mal calculado el haber, y la verdad que no hemos calculado un solo haber bien en la ANSES, porque los demás son los de la moratoria que tienen la mínima. Entonces, la verdad es que eso no puede ser, no puede ser. Y decir que todos merecen reajuste, calculemos los reajustes, llamémoslo y díganle, señor, tiene un reajuste, y que ni vaya a juicio. Es sencillo. Y para lo demás, no pongamos inventos como una pensión, porque quiero decir también que cuando el primer pensionado y pensionado se muera alguno de los cónyuges y no puede heredar la pensión, cuando siempre la Argentina pudo heredar la jubilación, alguien se va a tener que hacer cargo, y los que se van a tener que hacer cargo son los que le bajaron un 20% el haber, y los que además no lo dejan heredar. Nosotros no podemos acompañar eso. Y por último, el tema del blanqueo, y con esto si me permite, presidente, cierro. Porque esto también apareció, y yo sé, porque ya se ha hablado, sé que no es el motivo central de la sesión de hoy. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos oponemos a que este blanqueo no tenga los parámetros del blanqueo anterior de 2013, ni del anterior, ni de la UFI, ni de GAFI. ¿Qué quiero decir? Primero, dijo el Ministro de Economía que los funcionarios podían blanquear. No estamos de acuerdo. Después apareció una versión con algunos funcionarios, después se amplió y lo celebramos a más funcionarios. Nosotros creemos que tienen que ser los tres niveles de gobierno, los tres poderes y sus familiares. Y sus familiares. Si realmente queremos impedir situaciones de blanqueo, impidámosla. Entonces no le demos un instrumento para poder blanquear a los que son parientes de personas políticamente expuestas. En ese punto nosotros somos inflexibles, y esperamos que nos acompañen todos, porque no vemos cuál es el impedimento para hacerlo. No puede haber un blanqueo que permita que los familiares blanqueen. Si queremos combatir situaciones que no nos gustan y que no queremos que se repitan, no dejemos blanquear a quienes cometieron delito de mano o al lado de algún funcionario, además del funcionario. Bueno, perfecto. Invito al oficialismo a acompañar esta forma. Y por otro lado, el último punto del blanqueo, nosotros queremos una repatriación para fines productivos de la construcción, lo preferimos a un blanqueo sin repatriación, porque si no, los bienes quedan afuera, los capitales quedan afuera, y eso la verdad es que no nos parece que sea el objetivo. Menos todavía si viene acompañado de bienes personales, de reducción de los impuestos a los bienes personales. Conclusión, el oficialismo presentó un proyecto que fue modificado y que todavía aparentemente se va a prestar a modificaciones. Nosotros vamos a acompañar a quien impida. En primer lugar, crear jubilados de primera y de segunda. No lo vamos a aceptar. En segundo lugar, hacerle descuento a los que tengan sentencia firme. En tercer lugar, a los que quieran liquidar las acciones del FGS, no los vamos a acompañar. Necesitamos preservar los activos de los jubilados. Las acciones fueron las que mejor rindieron. También necesitamos que esto esté incluido. Y para terminar, en el blanqueo, que sea el blanqueo con la menor cantidad de exceptuados posible, que se incluya a los funcionarios y a sus familiares. Y último punto, y perdón, Presidente, cierro con esto. Hay una cuestión de las provincias donde tampoco estamos de acuerdo. Compañeros míos, van a explicar nuestra posición porque es compleja, pero nosotros sí estamos de acuerdo con acompañar a través de una ley lo que ya firmaron los compañeros gobernadores. Lo que creemos es que la solución para las cajas, ya sea los que transfirieron, como los que no transfirieron, tiene que ser más rápida, tiene que ser más efectiva. Y también el reclamo que nos hicieron los propios gobernadores del 1,9% tiene que estar en esta ley. Así como está esta ley, es invotable para nosotros. Vamos a hacer una negativa rotunda al dictamen de mayoría. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.